El desconocimiento y la imposición de la heteronormatividad durante siglos han llevado a las sociedades a censurar y criminalizar la orientación sexual y la identidad de género de personas pertenecientes a la población LGBTI, dándole paso a la estigmatización y al relego histórico de los miembros de esta población. Ante estas situaciones surgen ideas que le permiten a la población LGBTI el disfrute de sus derechos, iniciativas como las de Juan Pablo Gómez, un líder que desde sus diferentes formas de leer el mundo propone y ejecuta para hacerle frente a los estereotipos, estrategias originales y disruptivas que pudiesen considerarse como poco normales en la sociedad. A mí me parece que toda la población de nosotros sigue teniendo los mismos retos que tienen hace 15, 20 o muchísimos años en esta lucha. Es un tema de discriminación, de igualdad de derechos, de visualización. Sin embargo, creo que en Medellín poco a poco diferentes colectivos como el nuestro o diferentes personalidades y personajes han logrado poner como su grano de arena y hemos ido cambiando un poco esa perspectiva en los últimos años. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero igualmente pienso que hemos logrado un gran avance en estos últimos años. Yo lo que hago como tal es simplemente vivir mi vida como soy. Una de las premisas de este publicista y director de arte es la transformación de imaginarios sobre la población LGBTI que durante la historia se han mantenido vigentes. Por eso, con una concepción de activismo social, crea y promociona espacios como el colectivo New Queers on the Block en el que se le da cabida al disfrute, al entretenimiento y a las reflexiones sobre las realidades de los sectores sociales LGBTI considerando las fiestas como espacios políticos. Ya luego el colectivo de New Queers on the Block vino algo como una necesidad. Fue algo que también se dio muy orgánicamente, que es un colectivo de personas que no necesariamente tienen que ser drag queens, pero también puede ser queers o sin embargo pueden ser también de hecho, inclusive mujeres, que se pegan a este arte. Desde el arte se vive y se piensa la diversidad, pero además es una apuesta con la que se busca la normalización de lo diverso, abriéndole las puertas de estos espacios no solo a las personas disidentes de su sexualidad y su género, sino también acogiendo a toda la ciudadanía para presentarle, entre otras cosas, la escena artística del drag. Es simplemente el hecho de mostrarle de una forma mucho más chévere a toda la sociedad y estar abiertos a eso. ¿Cómo me refiero a eso? Con un show, por ejemplo, de drag queens. Si a nosotros en la población LGBTI nos gustan, por ejemplo, los shows de drag queens, créeme que a una persona heterosexual lo asombra mucho más. Realmente esa es la estrategia de nosotros, como hacer cosas muy chéveres, muy cool, que no está como visto en la sociedad normal, y pues normal, digamos, y mostrarlo como algo que también está abierto para ellos, como que estamos acá, que somos partes y que somos sumamente diversos, que somos como la diversidad a pleno, por eso tenemos como todos los colores de la bandera acá. La innovación y la creatividad son algunas perlas que representan la imaginación de este publicista y director de arte, quien desde su posición como persona homosexual emplea el color y la simbología como una táctica para expresar pensamientos y contar historias que envíen mensajes implícitos y contundentes a la sociedad e irrumpir concepciones que se tienen sobre las diversidades sexuales y de género. Yo simplemente creo espacios y simplemente creo las plataformas para que eso se dé. Puede que yo no sea la cara que esté saliendo al escenario a decir vamos por nuestros derechos, necesitamos igualdad y nada, pero estoy creando unos espacios en los que la gente se siente orgullosa de salir y decir eso. Esa es mi forma, o sea, yo siempre he querido como dejar huella en esta ciudad. Cada uno de los espacios de nosotros es un escenario muy pensado en símbolos para que la experiencia siempre sea diferente. Y es que el estilo quiche, los caballos de mar, las sirenas, los leopardos, mucho brillo y la imponente presencia del dorado son alegorías propias presentes en estas iniciativas que le permiten a este hombre de 37 años de edad, desde su fina estética conceptual, rendirle honor y hacer perceptible lo singular, lo estridente, lo queer. Mi inspiración, como te dije ahorita, es el hecho de dejar huella. O sea, yo me quiero morir y dejar una huella en Medellín, pero es un trabajo del día a día, de que ustedes se pregunten cada día ustedes qué huella están dejando en su ciudad, qué huella le están dejando a la sociedad, qué ciudad le están dejando al mundo. La diversidad es hermosa, o sea, a mí me encanta todo tipo de diversidad y ojalá pudiéramos convivir todos con todos, hombre con hombre, mujer con mujer y del mismo modo en el sentido contrario. Sí, definitivamente lo que nosotros necesitamos es mucho más aceptación hacia la diferencia y celebrar más la diversidad. ¡Gracias!